Lo arrullé en mis entrañas como madre Con mis manos le enseñaba a caminar Le enseñé cada salida el respeto por la vida Pero otros me lo entrenan pa' matar Ya no juega a los soldados en mi casa Ahora vive en una base militar Es un hombre de combate Un experto en el rescate Y quien sabe si lo volvería a abrazar Cuantas guerras se han peleado Cuantos héroes derrumbados Por los hombres El poder y la ambición Cuantos hombres han quedado Con el corazón tatuado Mutilados por las bombas y el cañón No llores madre me dijo Que me vas a hacer llorar Mi patria ha sido atacada Y por ella voy a luchar Le di un abrazo apretado Dije adiós a mi soldado Y me escondí pa' llorar No quise manchar con llanto Su traje de militar Lo arrullé en mis entrañas como madre Con mis manos le enseñaba a caminar Le enseñé cada salida El respeto por la vida Pero otros Me lo entrenan pa' matar Hoy le canto a los soldados de mi tierra Los que empuñan la bandera con honor Ahí va lo que más quiero Mi chiquillo pelionero Cuántas guerras se han peleado Cuántos héroes derrumbados Por los hombres El poder y la ambición Cuántos hombres han quedado Con el corazón tatuado Mutilados Por las bombas y el cañón